Sabrosito Sabrosito Así Mueve la cintura Inés Sarandeando va La cintura con los pies Con tambores y maracas Del ritmo bien tropical Con tambores y maracas Del ritmo bien tropical Si quieres bailar Ven que yo te enseñare Oyendo el compás La cintura con los pies Con tambores y maracas Si el ritmo bien tropical Con tambores y maracas Si el ritmo bien tropical Ae ae Mueve la cintura Inés Ae ae La cintura con los pies Ae ae Dale duro a ese tambor Que los negros ya se van Y el merengue terminó Ae ae Mueve la cintura Inés Ae ae La cintura con los pies Ae ae Dale duro a ese tambor Que los negros ya se van Y el merengue terminó Sabrosito así Mueve tu cintura Sabrosito Con cadencia y con dulzura Sabrosito así Tu caminar me fascina Sabrosito Me enloquece y me domina Música Vanguardia Música 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 Mueve la cintura, tambón, tambón, tambón a los rumberos, mueve la cintura, cuando yo llego a la rumba, yo quiero bailar primero, mueve la cintura, con esa nera que mueve bien la cintura, mueve la cintura, porque no tiene sabrosura. Música Cada vez que estoy cantando con soneros de la calle Me llegan a la memoria aquellos bravos cantantes Ay, llega Calabé, Perucho Torca, Calbanquito, Nano Garaz Joven Ruiz, Aileo Pacheco, Ricardo Quintero y Freddy Nieto Te canto con más amor, es para su gran sentimiento ¡Suelta! Sin duda son una escuela, cada uno un marco estilo Sus huellas están marcadas, con ellos es que he mentido Tus corregones son historia y sus pasos hoy yo sigo Cada vez que estoy cantando con soneros de la calle Me llegan a la memoria aquellos bravos cantantes Y con su voz y sus peregrines ellos marcaron historia Hoy pido de corazón que Dios los da en la gloria Cada vez que estoy cantando con soneros de la calle Me llegan a la memoria aquellos bravos cantantes Con mi pregón celestial, les dedico a esos cantantes Porque Dios fueron personas, escuelas ejemplarizantes Con los poderos de la calle Porque alegraron el mundo con sus sabrosos cantantes Son los poderos de la calle Ay, pa' los cantantes de ahora Aprendan de los que saben no las falles Peruchos porque son los dementes Y el negrito que la ven Yo el ruid duro de la clave Y el sabor de la locura Ricardo Quintero, compañero León Pacheco y Freddy Nieto Tabaco con su bandera Son soneros de mi tierra Saludos celestial de parte de Mariana Salsa, es lo que quiero Más Salsa, quiero bailar Escucho discos, oigo la radio Voy a conciertos y quiero más Más Salsa, reclama el mundo La gente quiere guarachar Los bailadores Los bailadores desean resolver Van a hacer una huelga Hasta el amanecer Salsa pide Europa Salsa en África La gente quiere Japón Pide y pide más No desesperen Para todos hay Si Salsa es lo que quieren Salsa yo les voy a dar Más Salsa Al mundo entero Más Salsa le voy a dar Más Salsa Al mundo entero Más Salsa le voy a dar Más Salsa Más Salsa Al mundo entero Más Salsa le voy a dar Más Salsa Más Salsa Más Salsa Más Salsa le voy a dar Salsa buena y de la pura Cien por ciento Natural, natural Más Salsa Al mundo entero Más Salsa le voy a dar Más Salsa le voy a dar Más Salsa que te traigo Pone al planeta a girar A la izquierda A la derecha También lo pone a gozar Y a vibrar Dale Vacílalo Vuelve a dar Los Ángeles Vuelve a dar Salsa para mi dama Pongan atención rumberos Salsa para mi dama Vengan a bailar mi salsa Vengan a gozar los cueros Salsa para mi dama No se quede rumberito sin bailar la salsa brava que es pa' ti Salsa para mi dama Ustedes pidieron salsa y yo se la pongo aquí Salsa para mi dama Rumberos de Venezuela, de Colombia y Panamá Salsa para mi dama Rumberos de Nueva York, Europa vamos a gozar Salsa para mi dama Vengan a bailar, pero vengan a gozar que la rumba va a empezar Salsa para mi dama Yo les digo caballeros la salsa no va a parar Amiquel, Amiquel Decía Juana Tripita, la negra más rutinera Amiquel, Amiquel Yo soy Tripita en La Habana, mi negro y lo que sea Si vieran como meñaba Tripita su cinturita Igual que con su peluche solita se divertía Y decía se acabó Amiquel, Amiquel Decía Juana Tripita, la negra más rutinera Amiquel, Amiquel Yo soy Tripita en La Habana, mi negro y lo que sea Si vieran como meñaba Tripita su cinturita Igual que con su peluche solita se divertía Y decía se acabó Amiquel Amiquel Baila la rumba Amiquel Como Tripita Amiquel Tripita en La Habana Amiquel Ver en la cubana Amiquel 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 Allazonero ¡Gracias! 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 Aguántate tú Porque con esos alardes te sientes sobrado Yo a ti te conozco, te tengo pillado Y a todos los aves que están pelado Llega la hora de la verdad De hablar menos, de hacerlo bien Es que ya nadie te puede aguantar, te lo digo yo A mí me parecen que ese tipo Me patina el coco ¡Ah, Eva! Preso y en mi casa, maestro A mí me pone patina el coco Se me ha cuidado con él Y es que yo tengo mi dignidad Por dinero yo no me vengo A mí me pone patina el coco Se me ha cuidado con él Óyeme bien, y es que con tu billete Tú no me vas a comprar A ese tipo me va a tirar el coco Oye, vivir de gratis ¡Eva! ¡Eva! ¡Trabaja! ¡Oh, oh! ¡Pum! ¡Te van a dar! Y vuelve otra vez ¡Oye! 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 Nena linda desde hace tiempo Tú me traes medio loco Tú me traes medio loco Y es que yo quiero besar tus labios Mi angustia y hasta me sofoco Nena yo no quiero problemas Tampoco quiero algo roto Pero si tú no me das un beso Yo te juro que me rompo el coco Si tú no me das un beso Si tú no me das un beso Seguro que me vuelvo loco Si tú no me das un beso Yo te juro que me rompo el coco Tú sabes que estás divina Y tú te aprovechas de eso Me angustias, me martirizas Y yo solo quiero tus besos Tú me la pones difícil Pero yo soy como el oso Y si tú no me das un beso Yo te juro que me rompo el coco Se me rompe, se me rompe Se me rompe el coco Se me rompe, se me rompe 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 el coco Tu piel, tus labios, tu cuerpo entero Eso me vuelve loco Se me rompe, se me rompe Se me rompe, se me rompe el coco La gente me mira y es el sol Que cuando te miro Yo pongo cara de tonto Se me rompe, se me rompe Se me rompe el coco Que se me rompe, que se me rompe Que se me rompe el coco Se me rompe, se me rompe Se me rompe, se me rompe Se me rompe el coco Me la pones difícil Pero yo soy como el oso ¿Vale? ¡Vale? Se me rompe el coco Se me rompe el coco Poquito a poco Se me rompe el coco Se me está rompiendo el coco Poquito a poco Muy lentamente, muy despacito Me vuelvo loco, me vuelvo loco Se me está rompiendo el coco Poquito a poco ¡Préndelo! Si no me beses, me rompo el coco Poquito a poco Me desespero hasta me sopoco Poquito a poco Poquito a poco Estas ganas de amarte, mamita, me rompo el coco ¡Oyeme! ¡Con dulzura! Usted sí que es bien bonita, señorita Tiene la boca de caña dulce recién corta Usted sí que es bien bonita, señorita Y la sonrisa como las flores de reseda Cristal, bonita como el turpía Que canta en el morichal De sus cabellos Y la mirada La cascada Que me moja El corazón Y yo Que muero de soledad Tengo la yegua en silla Para los dos Usted sí que es bien bonita, señorita Tiene la boca de caña dulce recién corta Usted sí que es bien bonita, señorita Y la sonrisa como las flores de reseda Cristal, cristal, cristal Cristal, bonita como el turpía Que canta en el morichal De sus cabellos De sus cabellos Y la mirada Y la cascada Que me moja El corazón Y yo Que muero de soledad Tengo la yegua en silla Para los dos Mangola y la chacaracha Es mi muchacha Con esos ojos tan lindos De tamarindo Mangola y la chacaracha Es mi muchacha Con esos ojos tan lindos De tamarindo Y yo Que muero de soledad Tengo la yegua en silla Para los dos Y yo Que muero de soledad Estas ganas de tenerte En mis brazos Nenita Te juro No aguanto más Y yo Que muero de soledad Tú tienes los ojos Tendidos de tamarindo Y la sonrisa Como flor de reseda Y yo Que muero de soledad Para mí, para mí Siempre serás la más linda Cerca de ti Quiero estar amándote Y yo Que muero de soledad Y demostrarte que te quiero Que te adoro Que sabor puro y sincero Ok, yo siento por usted Frumet Y Yoni Con dulzura Mujer Tengo la yegua en silla Para darte amor Y así llevarte conmigo Tengo la yegua en silla Para darte amor Y entregarte mi pasión Tengo la yegua en silla Para darte amor En esas noches de frío Tengo la yegua en silla Tengo la yegua en silla Para darte amor Te brindaré mi calor Y dale moña Y dale moña Moña El camión de la salsa Cheo a la suela Con fichura Tengo la yegua en silla Tengo la yegua en silla Para darte amor Amor, 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 amor Amor del bueno Tengo la yegua en silla Para quedarte Cabalgando Y viremos Tengo la yegua en silla Para besarte Y en rico la pasaremos Tengo la yegua en silla Para darte amor Nena linda Yo soy de ti Recuerda que La yegua tengo en silla Nutri Tengo la yegua en silla ¡Hoy de ti!